comunicación con la aeronave a las trece horas con tres minutos de ayer lunes cerca de La Paz. ¿Cómo se va a extraviar así en cuestión de segundos? Una avioneta que despegó a las once horas con veintiocho minutos de el lunes nueve de octubre del Aeropuerto Internacional de Guaymas General José María Yañez hacia La Paz, Baja California Sur, no llegó a su destino. De acuerdo al rastreador de vuelos, se perdió comunicación con la aeronave a las trece horas con tres minutos cerca de La Paz. Hasta el momento se desconoce cuántos pasajeros transportaba la aeronave Piper PA-24 Comanche, monomotor de pistón, propiedad de Rooch-Rick, la empresa Aircraft Details. Estaba previsto que cruzaría cuatrocientos veinticuatro kilómetros sobre el mar de Cortés en un tiempo estimado de una hora con veinticinco minutos. Pero hasta este momento, amigos del auditorio, no se ha tenido más información al respecto. Desapareció así de la nada cuando justamente ya la estaban esperando por allá en La Paz. Un vuelo que pues se realiza con toda naturalidad. Pues al día se realizan varios, pero esta avioneta no llegó y en este momento pues ya las autoridades tomando cartas en el asunto. Son las ocho de la mañana ya con quince minutos, ocho de la mañana.